El sol del mediodía, aquí se atraca por la noche y se vende droga de día Todo el mundo se embala si se tira a la policía Pa' que no se la ponga y lo lleven a comisaría Aquí hay puntos de coca, de hachís y de maría Y se beben whisky, ron o cerveza fría Aquí no nos andamos con tonterías Hay portuguesas que tienen la real armería Mala mía, si te tienen una cacha En el bloque no te puedes apechar Hay niños de nueve años en el punto que ya saben despachar Y tienen su tabla cuarta enganchada La doña está despechada Porque su marido anda con otra Una tipa jovencita con un analgo totota Los tigres están chuki, las sicarionas locas Ni el mejor estudiante tiene tan alta la nota No es de boca, son pocos los amigos Y los cueros bollan pero sin preservativo Mandaron una vaina de los Estados Unidos Pa' regarlo por España y hacer pila de efectivo Vivo de los yonkis, o sea de los tecatos El panlita cocina la grasa con bicarbonato Me cuido de los panas falsos que salen chivatos Pa' que no de luz de donde escondemos los aparatos Se fuman blones en los callejones Y si no tienes droga los poligomas te la ponen Casi todos los viejos son ladrones Y los menores con los collares representando Yo estaba con mi ganga dando roles por ahí Mandando a chicar a su madre a los wannabes Con el cerebro y a Ingrid El de Yucatán, y así hizo la finanza En mi zona Jonathan, mi carnal en paz descansa Dime donde están los que de mi mal hablan Porque por acá el que no cae resbala Solo son chavalas, corren de las balas Hablan mucha mierda y de frente no dicen nada Aquí la banda siempre va a defender la cuadra Vas a toparla bien prendida y a lebrezada Así que ponte trucha en el terreno que invades Si vas a manchar el muñeco aquí no la cagues Dame dos patas, sicariona que buena que estás Dime pa' hacerte par de psicopatas Te pones loca con la cerveza fría La movie no se acaba hasta el otro día La pampara se aprendía Si se lo meto a la amiga tuya mala mía Nos fuimos de rumba, to'l combo La funda no llega de London En la disco retumba lo bombo La fiesta es más cava aunque vengan los tombos Yo voy a beber mamá Juana Voy a fumar marihuana Voy a repartirse a la nana Salí pa' la calle, hablamos mañana Y tú te ves perrísima Invítame a fumar A fumar na' más También me quiero empatillar Tranquila que ellos tienen estas Y si MDMA Dime, ¿qué bebes? Presidente o Brugal Vamos al bloque Ese cuero me tiene la mente fundida Por ella es que salgo a atracar todos los días Yo soy su sicarión y ella es la sicariona mía Me trae a sus amigas para que hagamos orgías Es loca con la María y con la Molly Me clava la tabla cuando se tiran los polis Yo sé que es un cuerito Que por dinero joya con viejitos Pero a mí es el único que le entrega al chiquito Con ella la movie me la vivo Voyamos, fumamos y buscamos efectivo Maldita perra, desde que te he conocido Solamente pienso en estar contigo Yo soy un delincuente y ella un cuero Los dos pensamos que era pasajero Ella me quiere y yo la quiero Pero estamos enamorados del dinero Él es un delincuente y yo soy un cuero Los dos pensamos que era pasajero Me quiere y yo lo quiero Pero estamos enamorados del dinero Ya me tiene involucrado Después de que te quería matar Tú haré la nota que mejor me sube Me tenía asfixiado Este huevo 24-7 no me despego Hacemos todas las cuentas Bregamos todo el rejuego Nos comemos Cuando singamos Nos desguabinamos No confieso Son pilas de sucesos Antes consumía droga en exceso Salté por una ventana Me rompí como tres huesos Y estuve en la camilla del hospital con yeso Después de eso me metieron preso Y cuando salí de preso Empecé con la música y todo eso Ahora las sicarias en la calle me tiran besos Están como locas por tener sexo o poseso El progreso se me ve a distancia Malgastamos dinero No le damos importancia Monto en el micrófono Lo que aprendí en la infancia Todos los días hay un lío con la comandancia Doy gracias a la calle por lo aprendido Me rodea la maldad Pero yo estoy bendecido No se puede contar las veces que he estado detenido Antes de rapear en la calle yo era conocido No busco sonido, ni fama, ni mierda de esas Yo voy a convertir la gente fuerte en una empresa Los problemas de los demás no me interesan Yo me preocupo de que no falte comida en mi mesa Las placas en la pesa con marca de Bugatti El Triángulo SL, Gincho Illuminati Me llaman vendidos niños de papi Yo gano dinero con mi rap pero pa' ti escucharlo es gratis Porque soy cantante y antes era delincuente ¿Qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? Arrebatando hasta su majestad Fume, fume, dosa, dosa No le paries, no haya hierba Porro, ploni, cannabis activa Maple, fuego, pipa Pa' ponerme creativa For twenty, every day on here Venga pa' que fume Tengamos una que herme de hierba Pa' que desayune Señor Miyagi por los bonsais Una gorra nueva era que combina con los nais Mi loco, date los pa' arriba y los mocos se te caen Soy expresidiario, tengo mi ficha en el CAI Compro perico a los parces y plaquitas a los high Conmigo ningún rapero se compara Tengo un flow pandillero como los Mara Pensamientos revolucionarios como Ernesto Che Guevara Y al parla cocinando la grasa en una cuchara Antes me ponía los guantes Me tapaba la cara Y salía a hacer butrones con un Suzuki Vitara Ahora soy artista, ya no ando en cosas raras Pero los malditos poligomas todavía amasaran Me paran y me piden el carnet Me registran y me ponen contra la pared Creo que me están investigando en el jugado de instrucción número 23 Por pertenecer a la DKC y a la Jim Ford Esto es el Triángulo SL Yo soy ultra mega universal, eso es lo que le duele La fiscal no me da los papeles y un permiso pa' que vuele Porque no quiere que me remodele No te me rebeles que tú no corres a Naki Yo siempre ando con la mente chuki Aquí los porros de Baki los matamos con tabaco look Y damos manazo desde el Suzuki o la Kawasaki Dicen que son raperos pero no suenan a rap Ellos no son verdaderos, son copias falsificadas Con sus rap hacen dinero, yo en la calle hago más Es que con el quinquillero no se pueden comparar Dicen que son raperos pero no suenan a rap Ellos no son verdaderos, son copias falsificadas Con sus rap hacen dinero, yo en la calle hago más Es que con el quinquillero no se pueden comparar Que juidero pero mentiana, llegale a mi combo El Juvel, el parcero y el Osiris que está en London Se rompió condón porque te lo metí hasta el fondo Si me ves correr es porque atrás mía corren los tombos Yo no me escondo, se la pongo al que se revela Si te pasas de Toronto un tonte por trampar de vela Yo soy el culpable que los niños cuelan Y vayan a estudiar con los machetes a la escuela Mi rap deja secuela cuando se cuela por tus oídos Un rapero más loco que yo, todavía no ha nacido por ahí Hay parquesana hablando buscando sonido Y cuando los tengo de frente tú los ves arrepentidos Soy un mal parido y tú una cerda Cuando cuma hierba y bebe brugal reserva Yo te gusto pila porque tengo el huevo dobla pa' la izquierda Y después de echarte par de polvos te mando a la mierda Recuerda que soy un psicópata En mi blog el Tacoba se mata de cinco patas Ellos no son ratatá, ellos son razas a secas Hablan de calle y ni siquiera saben que es la yeja Yo soy real, no como estos pecas Soy madino orgasita, si tengo un punto ni yezca Bandilleros en Villaverde y Bustroneros en Vallecas Tú la única calle que conoces es la de Chueca Son gallos con el flow de la haquina turuleca Mi rap suena a la calle, mi dembow en la discoteca Lucho por lo mío, no quiero na' que no merezca Desde que soy artista me follo a la que me apetezca Dicen que son raperos, pero no suenan a rap Ellos no son verdaderos, son copias falsificadas Con su rap hacen dinero, si yo en la calle hago más Es que con el quinquillero no se pueden comparar Dicen que son raperos, pero no suenan a rap Ellos no son verdaderos, son copias falsificadas Yo le doy lo que usted quiera, pero los porros no Señora gente, no suelto mi porro ni matao Prefiero que me lleven arrestao Yo no sé que lo que ha visto que la ha molestao Si ando tranquilito, todavía no me he desacatao Pero espérate un momento Que por 10 euros de porro me quieres poner una multa de 500 Esposeme y lléveme al destacamento Que si duermo con un blombo y amanecer contento Espósame, pero no me quite los porros Arrestame, pero no me quite los porros Pégame, pero no me quite los porros Mejor llévate la Wii Los porros no No, no Lo porros no No, no Los porros no, no No, no No, yo le doy lo que usted quiera, pero los porros no Los porros no No, no Paz mi diosa Sicariona, tú fumas más que yo Y eso que yo fumo un paquetón Cada vez que te veo por el barrio te veo matando un blon Y con tus amigas bebiendo ron Abusadora, vamos a matar par de leños Como cuando éramos pequeños Yo soy loco con el polenrifeño Y tú eres loca con la hierba y con los feeling panameños Si viene la policía secreta Tú te escondes la bolsita de hierba a la cesta Fumas más que Bob Marley, Nudogu y Califa, John Z Tú vas a acabar con todas las marihuanas del planeta La tipa no fuma más tojo Y de Juana Mari siempre tiene antojo Se pinta los labios de rojo Y los combina con el color de sus ojos Como te digo que no quiero hablar contigo Que estoy mucho mejor desde que te has ido Me dejaste como Alejandro San Con el corazón partido Así que no me descotorra y vete por donde has venido No quiero saber de ti, interesada No volvería contigo aunque estuvieras embarazada Si me ves en la calle mejor no me digas nada Para que la hermana mía no te dé par de trompadas Me da igual si te empadas Si me llamas hijo pu Pero tienes que bajarle algodón a tu actitud Mi loca te voy a dar una luz Tu primita que estudia bachillerato Cinga más rico que tú Bu Cambias toro por cobre Ahora no te asombres Y cuando me llamas nadie te responde Tú me abandonaste Te fuiste con otro hombre Porque prefieres ser la puta de un rico Gente en las calles oscuras Aquí todo el mundo factura y son pocos los que trabajan Al fuerte del gimnasio lo rajan con la navaja El niño de 15 años roba una moto Yamaha Y la niña de 15 como la moto porque Yamaha Un tipo baja caja desde el norte Y eso no guasa Es una grasa, uno apuro sin corte Otro a punto de que lo deporten Porque violó una niña, la embarazó Y luego la obligó a que aborte Mejor que se comporten y no jodan Que por esta zona los problemas siguen estando de moda Las gitanas follan casi todas Pero por el culo porque quieren llegar virgen a la boda Mi broda, esto es un barrio clandestino Los viejos con su vino y los jóvenes con su fino El señor Manuel encontró a su mujer con el vecino Y ahora sale en los telediarios porque el asesino Cosa del destino, la delincuencia no para Aquí nunca falta un yonki fumando crack en cuchara Tampoco una culona que guapísima de cara Y por follar con un extraño cogí una enfermedad rara El abuelo con la vara dándole golpes al nieto Porque el niño es un sinvergüenza que no tiene respeto La prostituta investigando Cuando se tiren de emboscada Me voy a dar la fuga en la moto robada Y si me cogen no pasa nada, llamo al abogado La mamma mía siempre me decía Nunca te fíes de la policía Esconde bien la María pa' que no te lleven a comisaría Todos los días prendo uno de hate Una moña de 0.6 Ni todos los quinquilleros son delincuentes Ni todos los poligomas cumplen la ley Ok, tu tío Ramón Es una buena persona de buen corazón Pero el agente Ramón Es un cabrón, es un abusón Yo no la hago daño a nadie Solamente estoy fumando mumblón Los verdaderos ladrones son ellos que roban a toda la nación Como pienso distinto Dicen que soy loco, que soy un enfermo La única droga que vendo es la de mis cuadernos Si el trabajo de la policía es protegernos Dime a nosotros quién nos protege de la policía y el gobierno Conocan el inframundo De las cárceles y su mundo Aprende a conducirte pa' no terminar difunto Inhumano Son los centros penitenciarios De nuestra parte queda hacer algo necesario Echantado, cariñando ahí en la ventana Estoy dedicado a los que están pagando cana La lucha es vivir hoy pa' no morir mañana Donde corre la sangre después que llueve la mala Ya pensé que esta pendeja me pasaría Por andar con rebeldía estoy en esta porquería Cuarticoliseo todo el tiempo Y los verdes visitando la dorria cada momento Y en la letra del pasillo, gatillero, pendiente a la alcance Lo que pasa es una abreboca Si no sabes hablar, en la calle te chocan Vivimos en el malandreo, la delincuencia no jarropa Se vende roca, también se vende coca Esta cipope peluche con su meñoca Ve mujeres desnudas, también la ves en ropa Caracas es la locura, andamos en una nota El tráfico, el calor es el mismo de todos los días Igual la la creo, que se aplican los policías Cuando camina Vesta, calle me vacilaba el matraqueo Al mismo tiempo en la esquina, había tremendo peo El Vesta es estar vivo hoy pa' respirar mañana Recibir el nuevo día, cuando abran la ventana Sobrevivo en la ciudad, más peligrosa del mundo Aquí todo es una guerra, como en Inframunda Con tu bala, yo soy el final de telenovela Ella me quiere ver, no importa como sea No importa donde sea Me llama Santa Claus, porque me le meto por su chimenea